¿Qué hubo, Melitón? ¿Cómo está mi coronel? ¿En qué puedo servirlo? Te voy a mandar otro cargamento de oro aquí a tu casa. Esa voz me cuadra. ¿Y cuánto me voy a ganar? Lo mismo que otras veces. Nomás veinte pesos. Eso fue lo convenido, ¿no? Pues sí, pero pues... Antes yo era soltero. Te casaste, ¿eh? ¿Y con quién? Con las Remedios. ¿Con... ¿Con las Remedios? Sí. Pues no le hallo el chiste. Pero pues sí, ¿cómo no? Si tú bien sabes que las Remedios es más... ...que las gallinas. Pero ella ya no es como cuando fue su novia... ...y perdóneme el retobo, mi coronel. Está bueno. Te daré diez pesos más. Pues gracias. Ah, oye, Melitón. ¿Qué? Te voy a dar un consejo. Si no quieres que las Remedios te largues... ...sería bueno que te buscaras un trabajito más productivo... ...que gastar puercos. Pues no veo para qué. Ah, pues sí, ¿cómo no? Va a sostener los caprichos de esa... ...apenas diciendo el mérito presidente. Ja, 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 ja. ¡Gracias!